Dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena Hola, muy buenas noches, ya estamos en este día jueves 18 de septiembre Un jueves donde el Cádiz ya está preparando minuciosamente el partido ante el final de Granada Un partido de esos llamados y denominados partidos trampas No ha pasado mucho tiempo, casi al final de la liga pasada Pasó solamente 3 o 4 meses cuando el Cádiz visitaba el nuevo Los Cármenes Se hablaba de que ya estaba todo hecho, se tuvo toda la semana diciendo que el partido estaba ganado y después se empató muy a los justos después de ir perdiendo incluso por 3 a 1 en un partido que también tuvo muchas alternativas en el marcador El Cádiz entrenaba esta misma mañana en las instalaciones del nuevo Estadio Carranza Estaba previsto el entrenamiento de la puerta cerrada, estaba previsto que empezara a las 11 de la mañana hora en que salieron los porteros junto con Lolo Bocardo, el entrenador de los mismos y en ese momento empieza a caer un aguacero muy fuerte en el propio Estadio Carranza con lo cual hizo que los jugadores, el resto de la plantilla hicieran todo lo que es la preparación física en los salones que tiene dentro del estadio está totalmente acondicionado para hacer un trabajo físico con una superficie casi de 100 metros cuadrados, 10 por 10 donde tienen césped sintético y pueden hacerlo de forma totalmente perfecta podemos decir hasta que ya a las 11 de la mañana cuando paró de llover uno a uno empezaron a saltar los jugadores al terreno de juego para ir ya ultimando esos últimos preparativos del partido frente al Granada B como decíamos ayer, la buena noticia es que Antonio Calderón puede contar absolutamente con toda la plantilla, aquí podemos decir que es una de las noticias más positivas desde que empezó la temporada porque siempre hubo alguna que otra adversidad pero ahora ya Antonio Calderón tiene absolutamente a todos pero claro, surge el otro problema a quien deja afuera porque ahora hay una plantilla muy competitiva no era demasiado larga pero si eran jugadores que vinieron todos a cumplir un rol importante y ahora hace falta de ver también cuál es el sistema que optará Antonio Calderón Servando también ya dejó ese vendaje compresivo que tenía en el entrenamiento de ayer hoy lo ha hecho simplemente con una cinta para sentir un poco también más de seguridad en la rodilla pero el jugador de la Isla de León está totalmente recuperado de esa lesión de ese edema que tenía por el golpe recibido en el partido frente al Real Jaén, su ex equipo el resto de la plantilla empezaron también a hacer el trabajo con balón un trabajo suave y sobre todo para desreconocimiento podemos decir del césped, del muy bien cuidado césped del Estadio Ramón de Carranza un césped que favorece para que el Cádiz de este año que ha sido denominado el Cádiz sin excusas para que de esta manera ninguno de los futbolistas tampoco pueda decir que las condiciones del terreno de juego no ayudan a la práctica del buen fútbol antes habíamos visto en ese primer plano a Jonathan Mejía en estos movimientos podemos decir porque no se trató ni siquiera de partidillos son movimientos tácticos Antonio Calderón está viendo si decide jugar con el 4-4-2 que en principio se planeaba y de ahí la adquisición de Yona Mejía y la renovación de Airán Cabrera para jugar los dos con dos delanteros centro, con dos jugadores por banda y dos pivote o la otra alternativa que hay de jugar bien un 4-3-3 o bien un 4-1-4-1 lo que haría que Garrido fuese el pivote y tuviera por delante de él dos interiores más los dos jugadores de banda y con esto restaría posibilidades a que jugasen juntos a Airán Cabrera y Jonathan Mejía el entrenamiento ha sido como vemos bastante suave se quiere mantener esa línea de progresión en lo físico ya que hubo dos semanas donde el Cádiz estuvo muy cargado de minutos justamente esas dos semanas donde hubo cinco partidos con los dos partidos de Copa del Rey entre medio de las tres jornadas de liga y ahí donde se pudo también, bueno, se notó la falta de, por culpa de la lesión de Servando la lesión de Airán Cabrera, el viaje de Yona y demás circunstancias que no favorecieron para nada incluso en el último partido estuvo recuperado Andrés Sánchez pero anteriormente no había podido estar a disposición del técnico se habla de la irregularidad de la plantilla porque empezó bien ganando el primer partido de liga ganando en San Roque en la Copa del Rey, Alza Roque en el Enlepe pero hay ciertas dudas, ciertos movimientos, ciertas cosas que no están gustando demasiado aunque Oscar Rubio como defensa está muy tranquilo porque ellos están haciendo las cosas con criterio y sobre todo llevando el objetivo que no es otro que ser primero de liga Bueno, yo creo que en general el equipo ha conseguido tres victorias contándolas de Copa y bueno, tres empates está claro que igual hay partidos que todos esperábamos ganar que se han empatado pero bueno, yo en líneas generales lo importante que veo es que hay una solidez defensiva importante estamos encajando pocos goles que yo creo que es importante para la categoría y para estar ahí arriba Sí, pero es lo que te digo también han sido partidos que hemos tenido sobre todo el día de la roda que tuvimos en los compases iniciales pues alguna ocasión clara que igual si la hubiéramos materializado pues hubiera sido un partido diferente pero creo que el equipo también está demostrando está demostrando madurez en esos partidos porque son partidos que no metes, no metes, no metes y al final igual te obsesionas y acabas dejando muy desprotegido tu portería y una jugada tonta igual te marcan el gol y te vas 0-1 Es verdad que hay presión pero bueno, yo creo que la presión es buena porque si hay presión quiere decir que estamos en un sitio importante y yo creo que un jugador no quiere jugar por jugar sabemos que estamos en un club que la exigencia es grande hemos venido sabiéndolo y lo hemos de asimilar con naturalidad tampoco nos hemos de volver locos Bueno, al final la afición siempre tiene la razón y nosotros ya como he dicho anteriormente en la pregunta anterior lo hemos de asimilar y lo único que podemos hacer es tenemos el sábado que es cuando tenemos la oportunidad de ganar conseguir la victoria y dar una buena imagen ahora es lo que estamos haciendo esta semana trabajar lo más fuerte posible pensar y preparar bien el partido que toca y ir a por los tres puntos que seguro que si ganamos pues todos nos iremos contentos para casa Bueno, yo creo que la solidez defensiva no es solo de los defensas yo creo que es del bloque al final lo importante es que tenemos que defender todos y atacar todos hemos de ser un equipo y al final sabemos que tenemos muchas individualidades muy buenas pero al final lo que nos va a dar estar allá arriba es ser un equipo y eso es lo que estamos trabajando sabemos que si somos un bloque somos competitivos en el partido al final es cuando sale la calidad y sabemos que nosotros tenemos muy buenos jugadores Indiscutiblemente hay plantilla pero también la actitud que tienen los equipos contra el Cádiz que siempre se resalta que todos tienen una sobre motivación debería de tener el Cádiz con los demás equipos con eso después ya se ganaría por esa calidad a la que hace alusión Oscar Rubio pero también hay otras costas otras cuestiones Ayrán Cabrera goleador la temporada pasada tiene ahora también otro compañero goleador en su equipo en segunda edición A pueden jugar los dos juntos pero muchas veces por los sistemas de los entrenadores hay uno que tenga que esperar su momento en el banquillo Ayrán Cabrera también está poniéndose a tope después de esa lesión que tuvo primero en la pretemporada en el tobillo y posteriormente en la rodilla en esa pata de ganso que se le llama esa confluencia de los músculos en la rodilla y ahí es donde está ahora recuperando intentando bajar incluso de peso para estar más rápido comparecía en rueda de prensa y hablaba también de la situación actual y del próximo partido Sí, sobre todo por los corazones de nuestros familiares y de nuestros aficionados sobre todo esperemos que salgan las cosas bien saldremos a ganar como siempre hacemos y ya te digo hemos planteado el partido para ir a por ellos ir a ganarles y esperemos que salga bien y como dice antes de minuto 95, claro Sí, los números así lo dicen ¿no? Es cierto que bueno, tengo mucho margen de mejora todavía pero es cierto que al final uno siempre busca números y en este caso los míos están siendo buenos ¿no? Es de agradecer y ya te digo seguir trabajando para seguir mejorando y yo creo que todavía tengo mucho que mejorar y estoy en el camino ¿no? No, como me he perdido bastante entrenamiento lo decidí yo no hay ningún plan específico como he leído por ahí ni nada por el estilo es decisión mía junto con el cuerpo técnico evidentemente pero no hay ningún plan específico para mí porque bueno he leído algo de eso por ahí la verdad que no es cierto ¿no? en realidad bueno todavía no nos cuesta asimilar las condiciones y las características de los demás jugadores que han venido nuevos y ellos las nuestras no, evidentemente sabemos lo que es Cádiz y para lo bueno y para lo malo la afición es muy exigente y evidentemente pues todo lo que ellos digan y opinen pues va a ser correcto ¿no? están en su derecho y evidentemente pues vienen a disfrutar y de momento no lo están haciendo ¿no? Sí, hombre yo tengo oídos y yo en los partidos de casa he oído algunos pitos evidentemente pero bueno nosotros tenemos que aislarnos de todo eso seguir trabajando como lo estamos haciendo y yo creo que que van a llegar las victorias y los resultados positivos pues yo creo que al final cuanto antes porque estamos trabajando bien y el equipo está trabajando fenomenal nada tampoco se trata de comparar ¿no? es cierto que el año pasado teníamos unas características muy claras y un estilo de juego muy claro que era jugar para los delanteros y este año pues quizás un poco más juego por banda más combinación pero tampoco se trata de comparar ¿no? es cierto que estamos en fase de creación de equipo todavía porque es lo que queremos ser un equipo es un gran delantero y evidentemente nos va a aportar muchas cosas ¿no? como ha sido hasta ahora y le recibimos con los brazos abiertos y con ganas de que nos aporte cosas y de que sume al equipo para ir todos a más todo lo que sea sumar sea quien sea y llámese como se llame pues bienvenido sea bueno todo el mundo daba por hecho que íbamos a ganar y al final no fue así o sea que ni mucho menos pensemos que esto va a ser el sábado un paseo porque van a venir con el cuchillo de los dientes como quien dice en teoría no en teoría no aunque se hayan ido unos y demás yo creo que siempre han habido recambios de garantías para poder seguir manteniendo ese nivel ¿no? es cierto que sí nos ha costado en ese sentido pero ni mucho menos es preocupante ni nada por el estilo ¿no? sabemos que los goles van a llegar porque al final tenemos mucha gente de calidad arriba y si no va a ser uno va a ser otro todo lo que sea para sumar bienvenido sea llámese como se llame y juegue la posición que juegue creo que Joran en este caso nos va a aportar muchas cosas como ya hemos visto hasta ahora y bueno ojalá podamos jugar los dos porque bueno creo que nos podemos complementar bien y podemos sumar muchas cosas al equipo juntos y si no es así pues nada acatarlo con profesionalidad y con naturalidad hoy ha sido una jornada muy larga en el estadio Ramón de Carranza se comenzaba con el entrenamiento se seguía con la rueda de prensa pero también había otro acto y en este caso un acto institucional vamos viendo como el director del diario AS el diario deportivo Alfredo Relaño que también perteneció a la cadena SER al grupo Prisa un periodista muy avesado ahí vemos ese saludo entrañable con Manolín Bueno Alfredo Relaño estuvo muy cercano a Manolín en la época de Real Madrid y de la presencia del gaditano en Madrid con toda la plantilla del Cádiz y bueno al ser compañeros de la cadena SER Teo Vargas presentó ese acto en un descubrimiento de una frase algo un hecho inédito en el estadio Ramón de Carranza el departamento de marketing trabaja fenomenalmente vemos ahí a Manol Vizcaíno junto con Alfredo Relaño destapando esta frase quien está contra el Cádiz está contra la humanidad esta es una frase hecha por el propio periodista ahí vemos también como se le obsequiaba con una camiseta con el nombre de Mágico Relaño por Mágico González también y esa buena influencia que tenía con Alfredo Relaño y Juan José Pina el presidente de honor del Cádiz Club de Fútbol entregaba esa tacita de plata junto a la camiseta Alfredo Relaño contaba esa anécdota porque claro todo el mundo habla de esa frase que salió y no sabía dónde ni cuándo así no lo comentaba Alfredo lo que estaba hablando ahora fue cuando una cena que se hizo cuando el centenario y hablando así entre amigos yo luego no sé yo creo que alguien lo recogió en prensa pero hablando así entre amigos fue cuando lo dije porque realmente lo siento el que es un equipo sin enemigos sin contraindicaciones sin que a todo el mundo cae simpático además la figura de Mágico González lo hizo más todavía la actitud en que está normalmente ante la vida la actitud en los partidos todo en el Cádiz toca muy bien aquellos años de lucha de Irigoyen por no bajar a segunda división la actitud no hace tanto sería el último año en primera división de la afición del Cádiz en el Bernabéu la verdad que todo es bonito incluso se me hable decirlo ahí la peña del Cádiz en Madrid se llama Madrid 1 Cádiz 2 y les preguntamos y por qué dicen porque más sería excesivo siempre he tenido un ojo en Cádiz lo decía antes en la entradilla en la charla que he dado la palabra Cádiz por el carranza siempre me sugirió luego mal y bueno y luego todo y luego es que todo cualquier aparición del Cádiz en mi mente ha sido positiva y además en la de todo el mundo es una cosa que cuando sale se habla a la gente le gusta que al Cádiz le vaya bien yo me acuerdo hasta maravistas cuando el Castilla Cádiz de hace dos años así que le quitó de subir había maravistas que decían que pena que haya tocado el Castilla el Cádiz como que no sabías con quién ir un Alfredo Reláño que hablaba sobre todo ese cariño que tiene el Cádiz desde hace muchísimo tiempo y aparte lo ha profesado incluso ha sido presentador del trofeo Ramón de Carranza con lo cual lleva una dilatada relación diríamos emocional y en este caso Manuel Vizcaíno presidente de la entidad hablaba de ese Cádiz global que en su día anunció desde que llegué a la presidencia he dicho que el Cádiz es el único club global del mundo y hoy comenzaremos a demostrarle al mundo que esa afirmación es cierta el Cádiz además de ser el único club global del mundo porque es un club al que todo el mundo admira y al que todo el mundo quiere y del que todo el mundo le gustaría ser aficionado tuvo en sus filas al mejor jugador de la historia del fútbol porque para mí lo fue Diego Armando Maradona y Diego Armando Maradona decía que el único jugador que fue mejor que él fue Mágico González y Mágico González jugó en el Cádiz Club de Fútbol nuestra intención no es sino que la gente conozca todo lo que es el Cádiz todo lo que es la historia del Cádiz a través de este tipo de actos y de eventos y agradecerle a Alfredo Relaño un hombre ocupadísimo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí hoy en lo que es su casa y en la que espero nos visite muchas veces no solo por este tipo de actos sino porque crezcamos deportivamente y pongamos al Cádiz donde se merece muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vamos también porque ayer jugaba el Cádiz B una jornada de miércoles del grupo décimo de tercera división pero eso sí con un resultado muy negativo para el equipo que dirige Fernando El Niño lo primero que hay que decir es que el Cádiz B está jugando en este campo es el campo número 4 de la instalación deportiva del Rosal un campo que tiene un césped perfecto pero que no está adecuado para recibir equipos comprovincianos si muchas veces nos quejábamos cuando el Córdoba nos llevó al Carpio cuando el Sevilla Atlético nos ponía en un equipo que nos fuese el primer campo de la ciudad deportiva cuando el Betis nos llevaba a la ciudad deportiva y también no tenía ni siquiera cabinas de radio ni ningún tipo de comodidades en este caso tampoco las hay en este campo para un partido de tercera división de esta categoría nacional del grupo décimo y muchísimos aficionados del Atlético Sanluqueño incluso toda su directiva estuvo que estar de pie mirando el partido y siguiendo las evoluciones evoluciones de un partido donde el Cádiz estuvo muy por debajo de lo que se espera realmente es un partido donde o un equipo donde se busca la formación ahí vemos a José Mari que está entrenando con la primera plantilla en algunos arreones que tuvo el equipo pero que en líneas generales causó una pobre impresión con un Atlético Sanluqueño muy superior a los amarillos indiscutiblemente el Sanluqueño tiene a jugadores que tuvieron la temporada pasada en el Cádiz como Juanvi Becerra como Sergio jugadores también de otros equipos como Pedro Carrión en el San Fernando Cristian Terán Zafra pero eso no es obice para tener bueno esa bueno esas muestras de poca competitividad y también tenemos que decir que hablando con los responsables bueno en este caso las peticiones son del técnico nos parece bien que los técnicos pidan lo que ellos crean conveniente pero desde el club se tiene que tomar las medidas necesarias para que esas cosas bueno tengan algún responsable que obre con cierta podemos decir bueno con cierta cabeza ¿no? porque estamos hablando de tener una ciudad deportiva en unas condiciones excepcionales estamos orgullosísimos de toda la obra del Rosal y donde hay un campo con un agraderío que puede bueno llevar y tener a mil o ochocientas personas tranquilamente ¿no? este campo que tiene unas dimensiones más pequeñas e incluso la la reja o el vallado está muy cerca de donde se está jugando el partido con el conveniente con el riesgo que pueda tener también de algún choque de los jugadores también decir que la nota negativa la protagoniza el juvenil Javier Pérez que tuvo una torcedura una ejince de rodilla esperemos que la lesión no pase a mayores y pronto pueda estar entrenando con sus compañeros y también la del centrocampista en este caso Raúl Palma que se tuvo a otros ejince en el tobillo y tuvo que también salir lesionado y dejar su puesto a un compañero en este caso Raúl Palma dejó su puesto a Álvaro y Javier Pérez dejó en el minuto cincuenta y cinco a a a a a a Canty vemos el gol el primer gol del partido fue en propia puerta por de Diego y Ramírez en el minuto en el último minuto de la primera mitad marcaba ese cero dos posteriormente el atlético sanlucaño marcaba su tercer gol y esto le daba una victoria importante a los de sanlúcar de Barrameda y al Cádiz bueno a hacer buena nota a tomar buena nota los resultó lo de menos pero si lo que se intenta siempre es que la imagen sea positiva para que la evolución de los futbolistas permita que el día de mañana puedan estar golpeando la puerta pero mostrándose en el primer equipo nosotros ya nos ha llegado el tiempo mañana toda la previa del partido ante el Granada que pase una muy pero que muy buena noche maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los Cádiz por lo que nos ha llegado